Tenemos un coyote a la vista. Por ahí está. Si no quieren mirar, ahí va. Nos echamos un coyotito. No, no, verdad. Ahí está el coyote. Creo que está cuidando las vacas. Estaba haciendo del baño. Híjoles, de modos. Lo captamos en su privacidad. Ahí está. El coyote emplumado. Ah, no, ese es el de la India María. Bueno, ahí está. El cayori. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Me gustaría huir como el coyote, pero no sé. Pero bueno, ahí les dejo el coyote para que lo vean. Ahí. Ahí está. Estamos lejos de donde está el coyote. Miren, esta vaciudad. Ahí está. Ahí está para que disfruten la vista. Qué bien. Ya estamos llegando a nuestra meta que es acá arriba. Allí es. Pero bueno, sigamos viendo el coyote. A ver dónde está. Todavía está ahí. Ah, sí, está ahí. ¿Lo miran o no lo miran? Bueno, esta es así. Pero bueno, ahí está el coyote. Ahí está el inofensivo coyote. Buscando a ver qué come. Pero bueno, muchas gracias por mirar este video. Bonito día. Que Dios les bendiga. Y gracias por estar aquí disfrutando del coyote. Gracias.